Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Pues aquí con la novedad de que he vuelto a YouTube, he vuelto a Paralogía, porque el día de hoy les traigo una información verdaderamente sorprendente y ese también es el motivo de mi regreso, una información que tiene que ser conocida por toda la humanidad, por eso este es un aviso a toda la humanidad. Y es que resulta que en un laboratorio clandestino se ha creado una inteligencia artificial llamada Multi. Esta inteligencia artificial es un robot que tiene seis cabezas, tres brazos y cuenta con un intelecto que es muy superior al de un humano y al de cualquier máquina. Es una inteligencia artificial que se le considera una arma de ataque un arma que puede ser un arma a nivel arma blanca y a nivel de arma de fuego porque esta inteligencia artificial dispara también balas, digámoslo así. Y también es una inteligencia artificial que puede servir como arma blanca porque es muy fuerte, es muy resistente. Pero aparte de todo esto, el mayor fuerte de esta inteligencia artificial es que tiene la capacidad de meterse en todas las computadoras del mundo. ¿Saben lo peligroso que es esto? Esto es un verdadero peligro. Y es que ya por eso esta inteligencia artificial está siendo investigada por gente de la CIA porque ellos creen que en algún momento esta inteligencia artificial va a poder incluso controlar las computadoras o las máquinas desde donde se pueden controlar las armas nucleares y activar las armas nucleares para que varias ciudades sean atacadas al mismo tiempo esto al mismo tiempo con diferentes armas nucleares lo cual es muy peligroso. Por eso ya gente de la CIA está buscando estas instalaciones clandestinas este laboratorio clandestino para poder destruir a esta inteligencia artificial antes de que despierte porque si despierta va a ser muy difícil detenerla y seguramente va a activar las armas de destrucción masiva. Y lo peor de todo esto es que la gran preocupación de los agentes es que si el robot de inteligencia artificial es destruido este robot tiene otras copias que al ser destruido la inteligencia artificial original estas copias se activan y despiertan automáticamente lo cual pues ya representa un verdadero peligro así que por el momento lo que han decidido los agentes es mejor detener la búsqueda y no provocar un peligro mayor e intentar resolver incluso negociar con los científicos o los fabricantes de esta máquina y darles mucho dinero o llegar a un trato con ellos para que desactiven a Multi es increíble esta información ¿no lo creen? pero ahora déjame en la caja de comentarios tu opinión ¿crees que al final el mundo se ha destruido por las manos de una inteligencia artificial que termine activando todas las armas nucleares del mundo o una arma nuclear que sea perjudicial para el resto de la raza humana? es un tema muy complejo por eso me gustaría que me dejaras en la caja de comentarios tu opinión y yo he tenido que regresar para darles esta información tan importante si voy a regresar a Youtube pero no voy a estar haciendo videos diario pues serán de vez en cuando porque bueno ahorita tengo otras cosas muy importantes que hacer relacionado con con varias prácticas esotéricas así que muchas gracias y nos vemos en el siguiente video